Porque la policía irrumpió en una boda y se llevó detenido al novio por deber la pensión alimenticia de otro compromiso. El hecho ocurrió en el cantón El Guabo, provincia del Oro. Pórtate bien, vamos a ver. Observe bien esas imágenes. No es una pelea callejera, ni una discusión en plena vía pública. Son agentes de la Policía Nacional quienes se llevan detenido al novio en medio de su boda. El hecho ocurrió en un matrimonio realizado en El Guabo, en la provincia del Oro. Todo porque el hombre no habría pagado una deuda de varios meses por pensión alimenticia de una relación anterior. Es así que la policía llegó al lugar donde se estuvo realizando la ceremonia para arrestar al novio, en las afueras de la iglesia. Y sí, fueron los propios invitados quienes grabaron estas imágenes. Aquí se observa como la familia del detenido y su propia novia forcejean con los uniformados. Ella intenta frenar este procedimiento para que no se lleven a su futuro esposo tras las rejas. Pero es en vano. El novio terminó siendo llevado en la patrulla sin festejar bien, lo que sería uno de los mejores días de su vida. Hoy el hombre deberá rendir cuentas a las autoridades competentes. Si tienen planes, volver a casarse. Informó Ismenia Solórzano.